Santo Evangelio de hoy, lunes 14 de noviembre de 2022 Primera lectura Comienzo del libro del Apocalipsis Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito porque el tiempo señalado está cerca Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están ante su trono Hoy al Señor que me decía al encargado de la comunidad cristiana de Efeso escríbele así Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia Sé que no puedes soportar a los malvados que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos Eres tenaz Has de sufrir por mí y no te has rendido a la fatiga Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a proceder como antes Palabra de Dios Salmo responsorial Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores ni se sienta en la reunión de los cínicos sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida Será como un árbol plantada al borde de la sequía Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende tiene buen fin Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida No así los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino Entonces Él comenzó a gritar Jesús Hijo de David ten compasión de mí Los que iban adelante lo regañaban para que se callara Pero Él se puso a gritar más fuerte Hijo de David ten compasión de mí Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor que vea Jesús le dijo Recobra la vista tu fe te ha curado Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios Palabra del Señor En las primeras palabras aparece el título el origen y el contenido del libro es un apocalipsis es decir una revelación de lo que tiene que suceder pronto se refiere a la manifestación de Cristo en gloria y poder al final de los tiempos Juan el testigo de la palabra transmite lo que ha visto de oído esforzándose por descubrir el aspecto luminoso de la persecución que viven los cristianos la comunidad cristiana recibe con fe y veneración este mensaje y se dispone a ponerlo en práctica sin tardanza el libro va dedicado a las siete iglesias de Asia localizadas alrededor de Feso probablemente también a las iglesias cristianas de todos los tiempos ya que la cifra siete es el símbolo de la plenitud el saludo une dos deseos profundos la gracia y la paz los dos hondones de espíritu llamados aquí el que es el que era y el que viene los siete espíritus designan el espíritu perfecto que es el espíritu santo el apocalipsis es probablemente el libro más comentado de todos los que forman la sagrada escritura la iglesia encontró en él un valor excepcional para fortalecer al pueblo de dios en todas las épocas de la historia en el último libro del nuevo testamento encontró la iglesia un mensaje de esperanza consuelo y aliento en la prueba que supone para los cristianos los halagos de este mundo o las amenazas de los perseguidores por eso la iglesia de todos los tiempos lo lee en las celebraciones litúrgicas principalmente en el tiempo de pascua el santo evangelio del lunes nos dice que sentado a un lado del camino por donde pasa Jesús está un ciego se trata de un hombre que conoce muy bien lo que es el dolor de la vida y el rechazo de la sociedad Jesús pasa por allí camino de Jerusalén paradójicamente es el ciego el que llega a ver quien es Jesús el Mesías y esa luz interior del hombre que tiene fe lo impulsa a gritar cada vez con más fuerza e insistencia ten compasión de mí esta actitud provoca dos reacciones la repulsa de la gente a quien molestan los gritos que piden ayuda y el interés y acogida de Jesús que ha venido a salvar a los hombres la pregunta de Jesús parece un poco ingenua que quieres que haga por ti que puede desear ardientemente un ciego sin no ver pero este hombre que pasaba todos sus días pidiendo unas monedas para poder vivir tiene fe en Jesús cree que él le puede dar más porque es Dios y por eso se atreve confiado a pedirle la vista la misma súplica señor que vea otra vez es un acto de fe y esa fe le cura y con la curación la salvación entra en él sigue a Jesús camino de Jerusalén alabando a Dios si Jesús se presentase a nosotros ahora preguntándonos lo que queremos de él cuál sería nuestra petición algo que también un poderoso de la tierra puede darnos o más bien lo que sólo Dios puede otorgar y sin embargo la fe nos dice que no es necesario la presencia física de Jesús de Nazaret para obtener de Dios todo lo que le pedimos iniciemos esta nueva semana pidiéndole a Dios por nuestra salud y por nuestras metas señor en esta nueva semana te agradezco desde ya por todas las bendiciones que me enviarás en esta nueva semana te pido por mi salud la salud de mis familiares y de mis amigos así como también que tu presencia ilumine todas mis decisiones y me guíes para que esta semana sea transitada con total éxito y amor gracias señor por estar presente todos los días de mi vida amén queridos hermanos gracias a todos por su compañía en este santo evangelio de hoy si aún no perteneces a nuestra comunidad te invitamos a suscribirte a este canal bendícenos con un like y con un comentario a este vídeo no olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén